A no ser que para hoy habrá un día tranquilo Que los tiempos se moderan, soplan sin demora Mientras que yo me desagro y me consumo a solas Pensando como salir de mi dolor ahora La pared estará tranquila, con los vientos alis Pero soplando el tibio calor, ya yo he perdido el juicio Los amigos se acabaron, el dinero no me alcanza Y anuncia que para hoy habrá un sol de esperanza Que los tiempos son de suerte, que alguien te quiera Anda repítelo Que los tiempos son de suerte, que alguien te quiera Habrá un cielo despegado y hasta una estrella fugaz Para pedir el deseo de que alguien me quiera más Y mientras se navega, y su barca toma el rumbo Que yo me voy a la deriva, a conocerle ¡Vamos al coro, mi gente! ¡Todo el mundo! Prefiero que llueva Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera Primera trompeta de la España, Quito Torres Prefiero que llueva Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera Prefiero que llueva Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera Prefiero que llueva Prefiero que llueva Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera En un cielo despegado, con una estrella fugaz Tan solo espero el momento de que me vuelva Prefiero que llueva Suplicando estoy Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera Los amigos se acabaron, el dinero no me alcanza Y anuncian que para hoy habrá nuevos operas Y por eso digo yo Yo quiero que llueva Que los vientos son de suerte, pero que alguien me quiera Habrá un día tranquilo, sobran bien con tu esperanza Sin devorarme, desangroíse con su bebe alma Que llueve, llueve o no llueve Oye Jorge Santo, díselo a Lucy Y es que va a llover Y es que va a llover, que llueva Y yo esperaría que escambe Aunque los vientos sean muertos Y de llover nunca escambe Y es que va a llover, que llueva Y yo esperaría que escambe Con tu sombrero busca una tapa Que de enano a nadie se escapa Y es que va a llover, que llueva Que yo esperaría que escambe Con dos puntos y aparte Que yo esperaría que escambe Deja el corazón que hable Que yo esperaría que escambe Pues tu mundo que no conoces Que yo esperaría que escambe De mi lado nunca corazón que aparte Que yo esperaría que escambe Que yo esperaría que escambe Que en la lluvia no haga sol Que yo esperaría que escambe 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 Haga lluvia y venga sol De mi lado nunca corazón me aparte Necesito de ti, de tus besos sin caricias Anda dime la verdad Esta noche quiero convencerte Entiéndeme Escúchame Que la vida es así que le vamos a hacer Es una realidad que no puedo comprender Que yo esperaría que escampe Que yo esperaría que escampe Envuelvete y me quedo y mi bien Envuelvete y me quedo y mi bien Que yo esperaría que escampe 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 Abran paso que se escuche fuerte Que yo esperaría que escampe 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 Que yo esperaría que escampe